La cárcel más grande de América. Así define el gobierno de El Salvador a este recinto presentado el martes y en el que encerrará a 40.000 presuntos pandilleros. Bautizada por las autoridades como centro de confinamiento del terrorismo, la prisión fue construida en una zona rural aislada en un valle cercano a Tecoluca, 74 kilómetros al sureste de la capital. El presidente Nayib Bukele, quien lanzó hace 10 meses una guerra contra las pandillas, inspeccionó el predio de 166 hectáreas, con una decena de pabellones que ocupan 23 hectáreas. La cárcel posee un muro perimetral de más de dos kilómetros que será vigilado día y noche por 600 soldados y 250 policías. En el interior, la seguridad estará a cargo de guardias de la Dirección General de Centros Penales. Bukele no detalló cuándo serán trasladados a la megacárcel los primeros de los casi 63.000 presuntos pandilleros detenidos. Los masivos arrestos criticados por organizaciones de derechos humanos se amparan en un régimen de excepción que permite detenciones sin orden judicial. Fue aprobado por el Congreso a instancias del mandatario en respuesta a una escalada homicida que cobró la vida de 87 personas del 25 al 27 de marzo pasado.